Música Amigos de Canal 4 Videocables, Chajarí, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Estamos presentándoles esta nueva edición del resumen semanal de noticias Esto Sucedía. Primer resumen de noticias que ofrece la programación de Videocable en sábado, mientras estamos repasando lo que ha sido la programación semanal de nuestro canal. La cámara que nos acompaña en el trabajo diario, en las calles de la ciudad a cargo de Juan Martín Vera, la edición del programa y dirección a cargo de Julián Bonelli, la producción general Nicolás Pintos, la dirección de José Alberto Ponzón y dirección general, y quienes hablan José Luis Zapata, estaremos presentándoles la última entrega de este año 2017 del resumen semanal de noticias Esto Sucedía. Vamos a compartir algunas de las informaciones que fuimos presentándoles durante la semana en las diferentes entregas de Noticias 4. Y la primera entrega tiene que ver con una entrevista que realizábamos a comienzos de una semana particular, porque arrancó para nosotros el martes, después del feriado del día de Navidad, el pasado lunes. Estuvimos hablando con Hermindo Bando, en su carácter de jefe del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí, a propósito, bueno, del panorama que se registró en torno a las fiestas, había cierta preocupación por el uso de pirotecnia y demás en el contexto de un clima que se presenta caluroso y con niveles de humedad muy escasos, que hacen de que la posibilidad de que se registren incendios y demás esté latente de manera permanente. Bueno, nos hacía un balance a comienzos de semana respecto a lo que había ocurrido durante los días de Navidad, el jefe del cuartel de bomberos de nuestra ciudad. Esto sucedía el martes en Canal 4. Bueno, por suerte creo que pasamos una Navidad tranquila en lo que refiere a incendios, poca actividad de parte de la guardia que estuvo aquí en el cuartel y el personal también que formaba parte de la guardia pasiva. En sí hemos tenido dos intervenciones menores y una en la noche de ayer, del 25, en una forestación cercana al campo en Ciudad de Chajarí. ¿Esto tiene que ver con el uso de la pirotecnia o es un incendio, digamos, ordinario? Los dos primeros eventos sí que fueron menores, digamos, en terrenos baldíos y terrenos un tanto más chicos, sí aparentemente por el uso de la pirotecnia y los chicos. Uno fue en el barrio Verde que le llaman allá en 25 de mayo, en Ascensia 28, 25 y 28 de mayo. Y bueno, el de anoche fue por la caída de un tendido eléctrico perteneciente a la cooperativa eléctrica de la ciudad. ¿Dónde fue? Esto fue a unos 3 kilómetros aproximadamente, 4 del Campi Chajarí, en una forestación donde a partir de que cayó este tendido eléctrico se generó un incendio que por suerte fue controlado porque eran muchas hectáreas, alrededor de 100 hectáreas de monte de eucaliptus, pero que rápidamente el personal se desplazó hasta el lugar con una unidad con 5 bomberos a cargo del segundo jefe de Santiago Lescano y pudieron controlar el incendio rápidamente, se habrá quemado aproximadamente una hectárea. Si bien ustedes no son los únicos que reciben algún tipo de llamada por manipulación de pirotecnia y con algún tipo de inconveniente, ¿no recibieron estos días de fiesta? No, 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 eso ya por ahí pasa más por la parte de salud pública, si es que llegó, pero acá por suerte no hemos recibido llamados de ese tipo. Bueno, Armindo, sigue vigente las recomendaciones, se aproxima a final de año, se vuelve a hablar de lo mismo, digamos, el clima está muy seco, hay muchos pastizales secos. Sí, por supuesto, por supuesto, la verdad que los días pasados esperábamos un poquito más de lluvia, no fue así, sigue siendo escasa la lluvia, por suerte nos dio cierta chance en estos días el clima, pero sí, sigue muy seco, así que bueno, la prohibición de quema en todo el ámbito de la provincia sigue vigente por la ley provincial de manejo del fuego y bueno, siempre pedirle al vecino, sobre todo en la planta urbana, de ser cuidadoso a la hora de manipular pirotecnia y siempre los chicos estar controlados por los mayores. Vamos a compartir la entrevista que realizábamos aquí en los estudios de nuestro canal con integrantes de infancia y adolescencia misionera de la diócesis de Concordia, jóvenes de nuestra ciudad que anualmente llevan a cabo misiones en diferentes puntos. En esta oportunidad, a comienzos de año, suelen realizar misión religiosa en la provincia de Misiones, valga la redundancia, y para concretar esto están llevando a cabo una colecta para llegar no solo con la presencia humana, sino también con la presencia de elementos materiales a las comunidades a las que van a misionar que están ubicadas en proximidades a la selva misionera. Lucas y un grupo de jóvenes charlaban con nosotros y nos contaba respecto de esta misión y además también la colecta que están realizando en estos días. Esto sucedía el viernes en Canal 4. Desde ya, muchas gracias. Bueno, nosotros venimos, como todos los años, a comentar a la comunidad de Chajarí que en el verano la diócesis de Concordia, toda la diócesis, con la infancia misionera realizamos una misión en este año en dos lugares, en el Soberbio, Misiones, y en Chajarí, en distintos barrios. Vamos a estar misionando. ¿Cuándo empieza la misión? La misión empieza el sábado 6 de enero hasta el 13 de enero, o sea, una semana. ¿Cuántos chicos participan? Y 200 misioneros, que nos dividimos 100 en Misiones y 100 acá en Chajarí. Bueno, ¿son chicos de infancia y adolescencia de toda la parroquia, de la diócesis? Claro, de toda la diócesis, de Concordia, San Salvador, de infancia misionera y de otros grupos también, que están en la parroquia, se suman. Bien. Y sobre todo son chicos adolescentes, un poquito más grandes y animadores. Bueno, hablamos con Mica. Mica, contanos aquí en Chajarí dónde van a estar misionando, ¿ya tienen decidido, definido los barrios? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, los barrios ya están definidos. Se los misionó durante todos los años que hicimos la misión acá en Chajarí. Son cuatro comunidades, en barrio Salto, se quedan en la Escuela San Martín, barrio Chaco, que se quedan en ahí un centro comunitario, barrio Norte, que también nos quedamos en la UADER, y después barrio Zacachispas, que nos quedamos en la Escuela Armada Imelda. Bueno, ¿en qué horarios van a estar misionando? Misionando las casas empieza a la mañana, y a la tarde más que nada los encuentros con los nenes, con los adolescentes. Bueno, Mica, contanos, ¿vienen chicos de qué ciudades, de qué localidades? Y vienen de toda la Dícese de Concordia, de Concordia, Federación, San Salvador, y a todo lo que les gusta participar de esto, y normalmente somos todo de infancia, aunque varias veces también vienen de otras partes. Bueno. Y muertos. ¿En qué consiste la misión? Contarle a la gente. Muchas personas o muchos chicos saben el trabajo que hacen ustedes, pero aquellos que han escuchado hablar y que por ahí no saben en qué consiste la misión. Bueno, nosotros, ya como estamos muy metidas en la infancia, por así decirte, es como que nosotros ya tenemos un poco más de conexión con la iglesia y todo, pero también es para ver lo que sucede en la ciudad, a las personas, lo que no todos somos capaces de ver, muchas familias afectadas, y tratamos también de ayudarlos, no solo materialmente, sino también con oraciones o escuchándolos, o todos los que en lo que podamos ayudarlos. Fantástico. Bueno, Lucas, decía, para todo esto también ustedes están solicitando la colaboración de la gente por una campaña, ¿de qué se trata? ¿Cuándo la hacen? Bueno, para Misiones, la gente de Misiones es otra realidad, y por lo general necesitan cosas con las cuales también uno se les enseña a trabajar. Entonces pedimos a la comunidad de Chajarí que si por ahí tienen ganas de hacer obras de caridad, vamos a estar recibiendo donaciones hasta el 3 de enero, o sea, el miércoles 3, lo pueden acercar a cualquier parroquia, y si no, el martes 2 de enero vamos a estar en 3 de febrero y Urquiza, de 18 a 20 horas, que ahí también se pueden acercar. ¿Qué cosas pueden donar? Pueden ser herramientas, útiles escolares, elementos de higiene. A ver, cuéntenos algo más ustedes. Más que nada pedimos que sean cosas, tipo ropa no, porque ya ropa llevamos varios años, y eso ya no lo necesitan, digamos. Más que nada útiles escolares, herramientas, ropa de cama, colchones. Y también lo que sería alimentos no perecederos, porque es lo que más se necesita, porque nos vivimos entre todos los misioneros, y ya es como que nos cuesta un poco más conseguir todo eso. ¿Recordamos entonces dónde tienen que dejar las donaciones, y cuándo van a estar, y dónde van a estar? La pueden acercar a cualquier parroquia de la ciudad de Chajarí, y si no, el martes 2 de enero vamos a estar en 3 de febrero y Urquiza, de 18 a 20 horas. Así que bueno, nosotros vivimos la misión con la caridad de la provincia. Uno de los hechos destacados del fin de semana tiene que ver con una situación vivida, en la tarde del lunes pasado, lunes 25, en el camping municipal de la ciudad de Chajarí. Una pequeña de 7 años falleció a consecuencia de ahogarse en aguas del lago de Salto Grande, en aguas del camping municipal de Chajarí. Intervino personal policial inicialmente, nosotros queríamos conocer algún detalle más de este hecho, y por eso entrevistábamos al jefe de comisaría, el comisario Jorge Farías, que nos daba a comienzos de semana algunas precisiones al respecto. Esto sucedía el martes en Canal 4. Sí, ya uno de los programas que teníamos previsto el día 25, teníamos previsto el control en la zona del camping, por lo que se mandó a las 10 de la mañana un móvil con dos funcionarios para la recorrida y la prevención dentro del camping Chajarí. Siendo las 19.10, 19.15 horas aproximadamente, tomamos conocimiento por parte del personal que estaba prestando servicio, de que se anoticiaron de la desaparición de una nena de 7 años en las aguas del camping. Concurrimos al lugar con el jefe de calle y ya una vez llegando al camping, iba saliendo el móvil de la comisaría de Tahué, iba saliendo, trasladándola a la nena con personal de enfermeros que estaban acampando en el lugar, realizando las primeras diligencias para tratar de salvar la vida de esta pequeña nena. Hicimos el acompañamiento y llegando a la zona de la cítricola llegó la ambulancia, se hizo el transbordo de la nena y lamentablemente, tengo que decir esto porque uno se siente también un poco conmovido, perdió la vida dicha nena. Comisario, ¿pudieron recabar, competencia de ustedes, recabar información en qué condiciones se produjo el accidente, si había personal a cargo de control de la gente que se estaba bañando, si estaba bollada la playa o no? Nosotros, en lo que respeta a la pregunta que me estás haciendo, nosotros lo único que hacemos es la parte policial, la parte de seguridad. Yo creo que sería otra área la encargada de responder esas preguntas. Lo que sí se comunicó al fiscal y como también a las autoridades policiales y el fiscal orrenó que se realice la autopsia del cuerpito de esta nena, por lo que estaba previsto hoy a las 7 de la mañana en la ciudad de Concordia. Se hacen las actuaciones de oficio y bueno, está en la tarea investigativa recabar toda la información y todas las testimoniales que se pueden adjuntar y elevar a la fiscalía. Bueno, por lo pronto, la responsabilidad de los oficiales o del personal que estuvo de parte de la policía en ese lugar, ¿se circuncribe a controlar el orden en la zona de camping, en la zona de alojamientos y nada más, comisario? Sí, exactamente. Nosotros, me hacía referencia al personal que estaba apretando el servicio de que horas antes tuvieron que concurrir a la parte de la cancha de fútbol donde había un inconveniente entre unos masculinos y fue así. Nosotros lo único que hacemos, el trabajo es el trabajo de prevención, de que no se cometa ni un delito dentro del camping. La cuestión de plaza los excede, digamos, no es competencia ni responsabilidad de los funcionarios policiales que están encargados de custodiar el orden en el camping. No, sin duda que sí, que no nos compete ese trabajo. También vamos a decir que no, si estamos prestando servicio y bueno, vemos algún inconveniente de que una persona se esté ahogando, la mayoría de los policías están preparados para realizar las tareas de rescate. Bueno, le pregunto por último, ¿es competencia de la policía? Lo que respecta al acompañar el cuerpo para la autopsia, se fue trasladado, está de regreso ya en Chajarí. Sí, te explico cómo es el tema, nosotros, la fiscalía nos emana un oficio, en estos últimos casos que hemos tenido, se procede a trasladarlo por la compañía de ese pelio en ambulancia, así que lo que hacemos nosotros es brindar a un funcionario que vaya con dicho oficio para que se haga la dirigencia de la autopsia. Finaliza el año, estamos ya en horas que termine este año 2017, nos encontrábamos en el transcurso de estos días con el gerente de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Mariano Caprarulo, visitaba la ciudad de Chajarí para entrevistarse con autoridades del gobierno, a raíz de un proyecto que maneja la empresa El Carmen, que tiene su fábrica de jugos naturales en la zona del parque industrial. Más allá de esta cuestión puntual, nosotros hablábamos con Caprarulo respecto del panorama de la citricultura en este año 2017 que está terminando y las proyecciones para el que vendrá. Vamos a compartir la entrevista, esto sucedía el jueves aquí en Canal 4. Bueno, lamentablemente como hace tantos años ya, ya desde el 2007 en adelante, las exportaciones siguen bajando, hay numerosos problemas, sobre todo las variables que nos impiden competir con nuestros principales, países competidores como Sudáfrica, Chile, Perú, que pueden vender para ser bien gráfico a la mitad de lo que vendemos nosotros, y eso está centrado o obedece concretamente a los altos costos que tenemos, no solo nosotros como productores y exportadores, sino cualquiera sabe que hay costos menores en Uruguay, en Chile, en Perú, hasta de una camisa, bueno, eso nos afecta directamente a nosotros, que tenemos mucha mano de obra intensiva, es toda formal, en blanco, porque es la forma también que tienen que trabajar las empresas productoras y exportadoras para recuperar el IVA, y eso hace que la presión sea insostenible, la presión tributaria es la más alta o la más alta o la segunda del mundo, el gobierno dice que va a adoptar reformas, pero son muy graduales y mientras tanto las empresas no pueden producir, no pueden exportar, muchas empresas han caído, como es el caso de Ayuís y Trícora Chajarí, que ya está casi no operando, y otras están trabajando al 20, 30%, se ha hablado en estos últimos años de apertura de mercados, del limón a Estados Unidos, de la posibilidad de exportar a Brasil y demás, esto, bueno, se ha hecho, se ha concretado en esos anuncios... Sí, eso está muy bien, eso es real, el gobierno está trabajando muy bien en la apertura de mercados, concretamente esta administración, bueno, ya veníamos trabajando con la provincia de Río antes también, para la apertura de Estados Unidos, pero lo que hace al gobierno nacional tiene una buena política exterior, el problema es que los costos son muy altos y se abren los mercados y uno después no puede competir, o sea, no puede competir porque tampoco puede tener, no tiene el capital de trabajo o de inversión para poner las quintas en reales condiciones, por ejemplo, exportar a Estados Unidos si se abriera, que no está abierta todavía, pero bueno, se abrió Brasil y Brasil también es exigente en plagas determinadas y en calidad y sanidad y uno tiene que estar muy bien con esa fruta y los costos son altísimos, entonces muy poco lo que se puede hacer, o sea, se abren bien los mercados, se trabaja bien, pero después los beneficios no se pueden utilizar porque la verdad los costos agobian a la actividad. Entonces, vos si haces un paneo para atrás, de 10 años para atrás, del 2007, nosotros exportábamos en el NEA 120.000 toneladas de mandarinas y mandarinas, mandarinas y naranjas, hoy no superamos 35.000 toneladas. Está claro que es por un problema de costos, de logística, de infraestructura, de presión tributaria, de tipo de cambio. Bueno, el gobierno tiene que tratar, más allá de que ahora está tratando de bajar el déficit, gasto público, dándonos mayores autonomías a los productores para que nos ocupemos de nuestros negocios, inclusive a través de fundanea, etcétera, etcétera. Bueno, pero él tiene que llevar adelante las políticas nacionales de manera inmediata para que la actividad se pueda recuperar, si nosotros no podemos arrancar, esa es la realidad. ¿Y qué panorama avizoran para el 2018? ¿Se irá en la misma situación alguna modificación tributaria, cambiaria? ¿Puede, bueno, darle esperanza? Aparentemente la reforma laboral, que no se pudo tratar finalmente, tiene algunos incentivos graduales, esperemos que se trate rápidamente para febrero o marzo. Por otro lado, el gobierno está haciendo algunas cosas buenas, que es sacar las trabas, mucha burocracia que había para exportar. Y bueno, si realmente hay apoyo concreto en capital de trabajo a través de bancos con mirada amplia, porque los balances son muy malos, a lo mejor podemos empezar a exportar más. Pero mientras esto sea así, exportaremos lo mismo o menos. O sea que es complejo el panorama. Ahora la entrevista es con el coordinador de actividades culturales del gobierno de la ciudad, Luis Garcilaso, a propósito de que, como todos los años, en la vez que concluye la actividad anual, se están ya comenzando a trabajar en lo que será el diagrama de actividades culturales que se van a desarrollar a partir de los talleres en el año 2018. Lo consultábamos sobre este tema a Luis Garcilaso, coordinador de actividades culturales del gobierno de la ciudad, y nos daba algunas precisiones justamente sobre este trabajo de armado de los talleres culturales y demás para el año entrante. Esto sucedía el viernes en Canal 4. Sí, nosotros ya estamos, si bien venimos terminando el año, la verdad que terminamos un año muy lindo, con muchas actividades, y ya proyectando lo que va a ser el 2018. Nosotros en enero vamos a lanzar un llamado, podríamos decir, un llamado a concurso o a que diferentes profesores o personas idóneas se presenten con su currículum aquí en el Centro Cultural para nosotros evaluar los profesores o las personas que van a dar diferentes talleres, sobre todo en las disciplinas de teatro, de música, de danza, estamos llamando y queremos ver, además de la gente que ya está trabajando. Hay personas que ya venían desde el principio de la gestión, trabajando como la gente que da clase de piano, pero este año vamos a necesitar algunos profesores más. Luis, contanos, ¿la idea es ampliar la oferta? ¿Es extender a más barrios la realización de estos talleres? Sí, sí, la idea es, obviamente, que cada año fuimos trabajando y extendiendo un poco más los barrios. El año que viene, obviamente, queremos que en cada barrio haya un taller o al menos que le quede cerca donde puedan ir a tomar clases de diferentes disciplinas. Bueno, en cuanto a los ballet y a los grupos de teatro, ¿está asegurada la continuidad? ¿Los profesores todavía no están definidos? Sí, mirá, el tema que en el área de cultura, por ejemplo, en el área de danza, supongamos en el área de danza, el ballet municipal hace muchos años que está dirigido por Andrea Sosa. Eso ha continuado y va a seguir siempre siendo así, digamos, porque es personal de planta. Ahora, hay otras disciplinas que siempre, todos los años, se llama a distintos profesores para tomar estas clases, como en el caso de teatro o como en el caso de las clases de música. Pero también este año, en el caso de danza, por ejemplo, queremos sumar más profesores a los distintos barrios, porque por ahí una sola persona no puede ir a todos lados. Entonces, la idea es tomar dos o tres profesores más. Bueno, Luis, vienen haciendo un trabajo en estos últimos años sobre una orquesta en nuestra ciudad. La idea es continuar con esta orquesta, darle más vuelo, inclusive. Sí, estamos, mirá, justamente estamos reuniéndonos en estos días, ya venimos reuniéndonos y vamos a seguir analizando este tema. El año pasado, o perdón, este año 2017 y algunos en el 2016, generamos algunos grupos de música, grupos vocales, que después uno se disolvió, pero hay otro grupo vocal de gente joven que continúa, la banda de música sigue y va a seguir. Y este año 2018 tenemos proyectado sumar músicos, por ejemplo, en el caso de la banda, y armar una banda más amplia, más completa, para seguir, digamos, enviando a otras ciudades, a otros lugares, o trabajando también acá, ¿no? Bueno, por último te pregunto, ¿para cuándo tienen la idea ustedes de comenzar con todo este trabajo? ¿Será enero, será febrero, será más adelante? Sí, siempre, obviamente va a ser en marzo, y nosotros empezamos a organizarnos ya desde enero, teniendo en cuenta que en febrero tenemos los carnavales, que hay mucho trabajo ahí, mucha actividad, por lo tanto en enero ya queremos terminar con todo, y para empezar después en marzo, y algunas actividades que empezarán en abril seguramente. Momento de establecer la primera de las pausas, estamos con este primer resumen de noticias que ofrece la programación de video cable de Chajarí, al que hemos denominado Esto Sucedía. Se trata del primer año de este primer resumen de noticias en Canal 4. Se impone la pausa, a la vuelta continuamos con más información. Atención Chajarí, ¿querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0, podés pedir los megas que quieras, con wifi incluido, y telefonía gratis a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Posadas, Paraná, Neuquén. Consultá en Multichajarí, teléfono 420.002, interno 518 y 528. Regresamos de la pausa, seguimos con nuestro resumen de noticias, Esto Sucedía, y vamos a compartir otra entrevista que teníamos oportunidad de realizar en el transcurso de estos últimos días, porque estuvo visitando nuestra ciudad, participando de los festejos de Navidad junto a su familia, el futbolista Facundo Roncaglia, futbolista surgido en nuestro medio, con paso por el fútbol profesional de la República Argentina, y actualmente está militando en el fútbol español, en el Celta de Vigo, previo paso por la Fiorentina de Italia. Bueno, cada vez que llega Facundo, sin lugar a dudas, que es noticia a partir de estar jugando en una de las ligas más importantes del fútbol a nivel mundial. Nosotros lo encontrábamos esta semana en nuestra ciudad y charlábamos justamente sobre su presente futbolístico. Facundo Roncaglia estuvo en nuestro canal. Esto Sucedía el martes en Canal 4. Y bueno, uno siempre aprovecha cuando puede escaparse y venir para el pueblo a saludar a la familia y bueno, a disfrutar un poco con los amigos. Bueno, me decías fuera del micrófono un año que cierra un poco complicado, una lesión. Contanos un poquito, contale a la gente. Sí, bueno, estuve dos meses lesionado, que me impidió tener un poco de continuidad. Después el equipo, dentro de todo, anduvo bastante bien. Y bueno, fue lo que cuando volví me empezó a quitar un poco de protagonismo. Y bueno, a empezar a remar y tratar de volver a recuperar el nivel que tenía antes. Y bueno, pelear por un puesto de nuevo. Bueno, ¿tu vínculo sigue? ¿Hasta cuándo con el equipo? Bueno, me quedan dos años y medio más de contrato, así que en ese sentido estoy tranquilo. Pero bueno. ¿Cómo ves la posibilidad? Digamos, si fuese por vos, la idea es seguir tratando de recuperar terreno, de volver a la titularidad. Sí, bueno, a ver, uno lo que quiere siempre es jugar. Vamos a ver, ahora se abre el mercado en enero. Y vamos a ver si sale en posibilidad interesante. Analizaremos qué es lo mejor, tanto para mí como para el club. Y si no, bueno, yo hoy estoy muy contento. ¿Te sentís bien en España? Sí, sí, me siento bien. La familia también la tengo, están contentos que es lo principal. Y bueno, hay que analizar varias cosas. Ya no depende solamente de mí. Y bueno, ahí en el club me quieren, que también es muy importante. Así que vamos a ir viendo cómo va todo. Bueno, entre las cosas lindas que dejó el año, alguna vez vimos una foto, lo tuviste que marcar a meses, jugaste, tuviste oportunidad de jugar frente al Barcelona. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bueno, fue el primer partido que volví a la lesión después de dos meses. Entré, creo que jugué 15 minutos. Y no te voy a mentir, estaba ahogadísimo, muerto. Creo que le tuve, toqué tres pelotes, las tres se las vi a ellos, que eran tres contraataques. Pero bueno, a ver, es normal. Ellos van a otro ritmo diferente y bueno, después... ¿Cómo es marcarlo al mejor del mundo? Contale a la gente, al pibe que te está mirando, al que jugó algunas veces al fútbol. Messi es una luz, es fantástico, es impredecible. ¿Cómo se lo marca? Sí, no, a ver, impredecible. Por ahí vos ya uno se puede imaginar que, bueno, que cuando te va a encarar... A ver, él es zurdo, que va a salir siempre para... Pero es imposible. Por más que vos sepas y anticipé los movimientos, es imposible marcarlo. La verdad que va uno, dos o hasta tres pasos más adelantados del que lo va a marcar y bueno. ¿Algún otro jugador que fue con esa magia en la liga? No, no, no. Después, bueno, a ver, está Cristiano, pero yo, para mí, no está a la altura de Lionel. Pero bueno, son características diferentes también y están en equipos diferentes. Que uno es más de juego colectivo y el otro es más contragolpeador. Que cuando tiene te ataca un juego más directo. Y bueno, pero a ver, para mí, como Messi, todavía no he encontrado jugador parecido a él. Retomamos este tema, que fue uno de los temas más importantes en materia informativa en esta semana. El terrible accidente, el accidente fatal que ocurriera en el camping municipal en la tarde del lunes. Una chiquitita de siete años falleció ahogada. Desde la municipalidad, bueno, salió al cruce de la información con algunas comunicaciones vía WhatsApp del responsable del área de comunicación del gobierno de Chajarí. El intendente comenzó su licencia anual en el transcurso de los primeros días de la semana. De manera que quien quedó a cargo de la intendencia fue el presidente del Consejo Deliberante, el contador Marcelo Borgesan. A mitad de semana fuimos a consultarlo al intendente a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, por unos días, el contador Borgesan, sobre el balance que se hace de este trágico suceso ocurrido en nuestra ciudad en instalaciones de un espacio público como es el balneario camping municipal. Vamos a compartir lo que nos decía sobre este tema. El contador Borgesan. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Bueno, sí, realmente todo el equipo está muy triste, dolorido con lo que pasó el lunes pasado en nuestro camping municipal. Cualquier fallecimiento trae dolor, pero cuando es con una nena de tan solo siete años para los que somos padres, con más razón todavía. Así que, bueno, estos hechos trágicos siempre tienen que hacernos reflexionar a todos. Nosotros desde el punto de vista institucional, lo que es el municipio de Chajarí, lo que tiene que hacer para que esto no suceda. La parte de la justicia que actuó con lo que fue el hecho en sí y con la autopsia. Y bueno, y nosotros a partir de ahí, que yo en el día de ayer me hice cargo acá del Poder Ejecutivo, ver cómo podemos reforzar todo para los próximos días. Sabemos que el día primero puede ser otro día de gran afluencia de público. De hecho, el sábado, domingo y lunes estamos planificando agregar más personal, agregar más cartelería, reforzar con... Seguramente va a haber también... Se está hablando con algunos bomberos, se está hablando con móvil policial, se va a tener la presencia de una enfermera y de equipos para el llamado en caso de necesitar una urgencia. Sí, Marcelo. Mucho se ha hablado sobre esto. ¿Cuál es la palabra oficial respecto del camping? ¿Estaba habilitado? ¿La playa estaba habilitada? ¿Estaba en condiciones? ¿Había cantidad suficiente de guardavidas? ¿No había? ¿Por qué no había un servicio de emergencia en el lugar? Bueno, la evaluación ya la hizo el Intendente con su grupo de trabajo. La verdad, el servicio de emergencia está protegido por el servicio de emergencia del mismo de Chajarí, lo que no puede tener una ambulancia permanente allá en el camping, pero ni bien se llama, tiene que acudir inmediatamente. Sí, evidentemente, para poder evitar esto, que pasen hechos trágicos como este, hay que reforzar más todas las medidas de seguridad. La cartelería está, pero hay que mejorar la cartelería. ¿Está habilitada la playa? Esa playa no está habilitada, tiene un sector que es para bañar que está bollado un metro, pero es un sector medianamente pequeño. El camping tiene dimensiones muy grandes y se va a necesitar más gente para que esté alertando a la gente que esté fuera del lugar ese para que no pueda entrar, ¿no es cierto? Sabemos que... Acá tenemos que hacer una reflexión todo, tenemos que reflexionar nosotros como municipio, tenemos que reflexionar la gente que lleva sobre todo un menor a la playa, que hay que cuidarlo y no entrar en cualquier lugar, que respeten lo que indican los carteles y que respeten a la gente que está trabajando. Lo mismo nos pasa en Termas. Hemos notado en el último tiempo como que por ahí hay gente que se desentiende y que no acata la cartelería y hay lugares que no están habilitados tampoco para chicos en Termas, que hay piletas profundas. Así que este es un trabajo en conjunto, ¿no es cierto? Pero había señalización de que las playas estaban en esas condiciones o faltaban. Hay señalización pero no es suficiente. Nosotros vamos a agregar más cartelería sobre todo en el sector de playa este fin de semana. Yo sobre todo estuve reunido con Silvia Gómez que es la encargada del camping y con otros actores acá del municipio para preverlo desde el fin de semana. Que esté asegurado de que reforcemos toda la parte de seguridad como para que estemos tranquilos y que no pueda volver a suceder un hecho como este. Estamos ya próximos a comenzar el año 2018. A comienzos del próximo año, como siempre sucede, la atracción estará en la fiesta del Gauchito Gil en cercanías a la localidad de Mercedes en la provincia de Corrientes. Hay una agrupación tradicionalista en la localidad de Urlingam en Buenos Aires que está realizando un recorrido desde Urlingam hasta el Gauchito Gil. Se detuvieron en su paso por la ciudad de Chajarí. Pasaron algunas horas con agrupaciones tradicionalistas de nuestro medio. Nosotros nos enterábamos de este hecho y salíamos al encuentro para conocer un poquito respecto a esta travesía que están llevando a cabo un grupo de gauchos de la localidad de Urlingam, Buenos Aires, que viajan, insisto, a Mercedes Corrientes. Compartíamos una nota. Esto sucedía el viernes en Canal 4. Bueno, estamos con los muchachos de la agrupación El Tropero de acá de la ciudad de Chajarí recibiendo a gente de la provincia de Buenos Aires que van perennando hasta el Gauchito Gil. Así que a través del señor que lo tenemos presente acá hicimos los contactos y lo pudimos recibir anoche. Bueno, perfecto. A ver, ¿su nombre? ¿Cómo le va? ¿Usted es residente de Chajarí? Sí, sí. Yo soy de Buenos Aires, pero hace 17 años que vivo acá en Chajarí. Esta gente amiga hicieron la promesa de venir a caballo de Urlingam hasta el Gauchito y bueno, acá lo recibimos con los amigos. La verdad que es una travesía para ellos. Bueno, vamos a hablar con los protagonistas. ¿Tu nombre qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo vos. Y bueno, yo tenía una promesa para hacer al Gaucho de salir de a caballo de allá de mi casa. ¿De dónde sos, Pablo? De Urlingam, Buenos Aires. ¿Urlingam? ¿Urlingam queda en...? Urlingam estará más o menos a 20 kilómetros del centro de Buenos Aires. Medio el Gran Buenos Aires. Exacto. Y bueno, acá el compañero que trabaja con los caballos también, amigo de toda la vida. Y bueno... ¿Están haciendo a nivel individual? A nivel individual, sí. ¿Pertenece a alguna agrupación allá en Urlingam? Yo pertenezco a un centro tradicionalista, pero bueno, la travesía la hagamos hacer entre los dos. El hermano de él iba a venir también, pero por cuestiones de trabajo... ¿Cuántos gauchos son? Ahora somos dos, pero ya mañana ya nos sumamos tres. Bueno, ¿y lo están haciendo a caballo o...? Todo a caballo, todo a caballo. ¿Cuándo salieron de Urlingam? El 16 a las 6 de la mañana. ¿Cuánto tienen previsto arribar al gauchito? El 3, 4, más tardar el 5 llegar. ¿Por dónde vienen? ¿Por la autovía? Sí, toda la autovía. Agarramos la ruta 12 hasta Ceiba y bueno, después toda la 14 derecho. ¿Con cuántos caballos vienen? Con dos cada uno. Con dos caballos cada uno. Bueno, ¿cómo lo viene tratando el tiempo? Y venimos medio trayendo el agua porque venía todo medio seco y venimos nosotros trayendo el agua, pero lindo, bastante lindo, gracias a Dios. Bueno, ¿la primera vez que hacés esta travesía? Sí, sí, sí. A caballo la primera vez, un viaje tan largo. ¿Me fuiste ya a conocer el gauchito? Sí, sí, al gauchito sí, hace 8 años que voy todos los años. ¿Qué te motiva? No, la fe del gauchito es algo inexplicable, ¿no? O sea, el que le tiene fe hace cualquier cosa y si uno hace una promesa, te lleva un año más, un año menos, pero la promesa la tenés que cumplir. Yo hace 4 años que estaba por hacer esta promesa y bueno, se dio ahora y salimos. Bueno, decías que ¿cuándo llegan al gauchito? Entre el 3 y el 5 de enero. ¿La fiesta del 8? La fiesta del 8. ¿Van a estar ahí presentes? Sí, 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 vamos a ensillar y vamos a salir de a caballo también. Bueno, perfecto. ¿Usted anda con el gaucho? Sí, sí, yo lo vine a acompañar porque el año pasado me dice, ¿me puede acompañar? Y dije, vamos a Mercedes y me dije que sí, yo soy de ahí de Mercedes, ¿no? Y trabajo en Urlingan y bueno, se acuadró que un día hubo una conversación, una reunión que teníamos juntos y dijeron, salimos y salimos. Bueno, éramos 5 para salir y después resulta que salimos 2 porque tenía que, bueno, por algunas cosas, no sé, que había pasado, los comisioneros no pudieron salir. Mi hermano tenía que trabajar, que nos iba a acompañar, que es muy amigo de él y bueno, salimos todos solos. ¿Están cumpliendo un sueño en definitiva? Sí, 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 la verdad es muy lindo. Bueno, ¿y acá cómo lo han recibido? No, de mil maravillas, de mil maravillas. Este hombre que lo conozco hace un año nos brindó todo y los muchachos también. Anoche nos recibieron con un asado y la verdad no podemos decir nada. O sea, ya fuimos a conocer casa de uno, de otro y no podemos decir nada. Bueno, contentos de la manera que lo han recibido. Sí, sí, mil. Bueno, muchachos, felicitaciones por la travesía. Está bueno esto de cumplir los sueños y que tengan buen viaje en lo que resta para llegar al cauchito. Bueno, muy amable, muchas gracias y bueno, felices fiestas, feliz año a la gente que ve y bueno, gracias a Dios a seguir. Decíamos que ha sido una semana intensa para el trabajo de bomberos voluntarios. Un incendio forestal desatado en la zona de Colonia Freitas a mitad de semana generó, bueno, la presencia de bomberos en ese lugar. Durante varias horas trabajaron y combatieron un fuerte, un frente que se dio, se avanzó sobre forestaciones y tuvo también en riesgo a una quinta cítrica. Santiago Lescano es segundo jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Chajarí y sobre el tema hablaba con nosotros también en la semana. Esto sucedía el miércoles en Canal 4. Sí, aproximadamente a las 14.10 recibe un llamado del propietario de un campo ahí en la Colonia Freitas que estaría incendiando. Una forestación ahí de, bueno, aproximadamente son dos hectáreas lo que tiene el propietario ahí. Bien, contanos cuántas votaciones concurrieron, en cuánto tiempo lograron extinguir el incendio, fue de magnitud, cuántas hectáreas se vieron afectadas. Bueno, lo que se afectó más o menos son 10 hectáreas que se quemó completo, uno se salvó todo lo que estaba pegado, las quintas, todo lo que estaba pegado a la forestación esa. Trabajaron en el lugar tres dotaciones y hasta aproximadamente casi las 20 horas, a las 20 horas se terminó eso. Bueno, corrieron riesgo, alguna vivienda, la quinta decía se logró salvar. Sí, había una vivienda ahí entre el monte y una quinta que estaban pegadas ahí, pero se logró salvar todo, así que bueno, por lo menos no fue tan... El trabajo sí fue muy cansador, muy arduo, porque por el calor que hacía y el viento que había generaba un microclima ahí que bueno, por ahí se iba todo, volaban chispas de acá, del lugar a 200, 300 metros. Bueno, ¿forestación nueva en su totalidad o era rebrote, era forestación que ya había sido cortada? Y tenemos más o menos, había tres hectáreas que estaba cortada, ocho hectáreas un rebrote y tenía una hectárea una plantación nueva que había, después era quinta. ¿Estaba aventoso el tiempo, el momento, digamos? ¿Se hacía dificultoso el trabajo bombero? Sí, por ahí era medio difícil, pero pasa que había mucha mugre también, era imposible por ahí, si uno tiene que hacer una brecha ahí en el lugar, era mucho trabajo lo que te lleva a eso. Santiago, si bien ustedes no se encargan de las pericias, pero en principio tienen algún tipo de teoría de cómo había comenzado, eso en plena zona rural, no puede haber un cortocircuito ni nada, ¿cómo habría empezado el fuego? Sí, lo que se puede ver ahí es que se empezó de la banquina, y ahí agarró para... de la banquina el monte, estaba ahí nomás, pasaba el hambrado y ya empezaba el monte, ahí todo que estaba desmontado. Y una vez que agarró eso, ya no... ¿Puede haber sido alguna colilla de cigarrillo, algún vidrio? Y es probable, puede ser una colilla, un vidrio, con el calor que hacía, el sol estaba muy fuerte ayer a la tarde, y bueno, por ahí fue una posibilidad. Bueno, para recomendar, ¿no? Las condiciones del tiempo, las condiciones del suelo no son las ideales como para tirar una colilla, si uno viene viajando, hay que estar muy alertas. Sí, en eso hay que tener cuidado, porque uno por ahí pasa con el auto, tira algo y no se da cuenta de lo que puede provocar después. Bueno, ¿bomberos cuántos trabajaron? Y fueron 12 bomberos los que trabajaron en el lugar. Bueno, ¿fue el único siniestro de ayer, Santiago? El de ayer fue el único, sí. Ante de ayer sí hubo otra salida, pero bueno, también... ¿Están en las condiciones, están dadas como para que cualquier mínimo fuego inicie un incendio de magnitud? Sí, por supuesto, ayer, bueno, antes de anoche también, fueron las 10 de la noche, un incendio yendo para el cambio de Chajarí también, y bueno, a cualquier hora por ahí se puede producir. Vamos a compartir una entrevista con el ingeniero Luis Boniano, responsable de las públicas del gobierno de la ciudad, porque se anuncia para febrero la finalización de los trabajos de remodelación de la Plaza San Martín. Una historia larga, la remodelación de la Plaza San Martín, que de hecho comenzó con la administración pasada, después se interrumpió, debieron anular los contratos con las empresas privadas que estaban ejecutando la misma, el dinero no llegó de la nación, en consecuencia la obra quedó paralizada, retoma la obra gobierno, y está a punto de concluirla, de hecho se anuncia ya su inauguración para el mes de febrero venidero. Lo consultábamos al ingeniero Boniano, justamente sobre la etapa final de trabajos en la Plaza San Martín, y esto era lo que nos contaba. Esto sucedía el miércoles en Canal 4. Sí, la fecha que está puesta para hacer la inauguración de la plaza es el día 2 de febrero. Bueno, lo que está faltando es básicamente equipamiento, ustedes ven que todos los días un poquito de jardinería se hace, porque no se puede hacer todo de golpe, eso lleva tiempo, tiene que hacer el pasto para cortarlo, que quede bonito, y están faltando los juegos, que si no me equivoco ya están licitados. ¿Dónde van a ir los juegos? Ese arenero que hay ahí en el que se ha hecho una viga de perimetral, que tiene forma medio como de un riñón. Donde siempre estuvieron, frente a calle Mitre. Exacto, ahí al lado del punto fijo del viejo IGM. Y después se está faltando colocar los bancos, los cestos, y terminar el monumento que los están embelleciendo, está faltando eso, digamos, para terminar. ¿Qué es lo que se está haciendo en el monumento? No, básicamente, digamos, volverlo a poner bien en cuanto a su estética, porque estaba muy deteriorado, estaba pintado. Ustedes vieron que ya le limpiaron los mármoles y ya cambió totalmente. Y bueno, el artista Susco está haciendo algunas cosas de artistas para embellecer. Bueno, Luis, finaliza con estos trabajos. En su momento se hablaba de un proyecto que integraba al espacio de la plaza con la parroquia. ¿Esto quedará para una segunda etapa? ¿Directamente ya se la descarta? No, no es que se la descarte. Lo que pasa es que hoy por hoy hacer una vinculación con la iglesia tendría que ser en la salida central de la plaza. Y al frente no tenemos vereda, porque la obra se atrasó mucho, no está en condiciones de vincularse en este momento. Puede ser para una etapa posterior. Lo que primero queremos hacer es que la plaza vuelva a quedar en función, en funcionamiento, para que la gente lo pueda disfrutar. Eso es lo más importante, que ya se retrasó mucho la plaza en su terminación. ¿La iluminación es toda la que hay? La iluminación es esa la que va a ir. A lo mejor pueda llegar a ir algún reflector para el monumento, porque ahí al lado del monumento va un mástil. Ahí abajo del monumento también va a ir como una especie de espejo de agua, que es ir recirculatoria. Bueno, son pequeños detalles que los van a ver, digamos. Yo no sé si la gente de arquitectura le va a poner alguna luminaria adicional, eso no lo sé. Pero básicamente la iluminación que tiene es suficiente. Bueno, Luis, alguna vez nos hablaba, en cuanto al financiamiento de la obra, cómo se hizo, se recibió aportes nacionales, estos aportes no llegaron en su totalidad. No, 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 se rescindió el contrato con la parte privada que lo estaba ejecutando. Y bueno, se decidió a que la plaza se haría por recursos propios, porque no podíamos seguir en esta situación. Y realmente la gente necesita ese espacio físico. Sabemos que en Chajaría hay poco espacio público verde. Y entonces, bueno, queríamos que de inicio, ya estamos en mitad de gestión y no podíamos inaugurar la plaza. Entonces, bueno, se hizo con fondos propios, bueno, después veremos si se puede recuperar. Muy bien, continuamos en nuestro resumen semanal de noticias con este sorteo comprometido, una agrupación. Ya Florencia se va a encargar de contarnos el nombre de la agrupación. Acompaña Gisela, una mamá del grupo, la comisión de la agrupación, y la escribana Sonia Berta. Bienvenidas, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Hola, buenos días. Florencia, ¿cómo se llama la agrupación de ustedes? La agrupación Calajari, el colegio San José. Bien, perfecto. Este sorteo que van a llevar a cabo... Es un sorteo mensual por una orden de compra de mil pesos. De mil pesos, ¿cómo viene? Veo que hay muchos cupones. 822. ¿Faltan un poquito todavía a vender? No, ya este es el último sorteo mensual y ya el mes que viene es el sorteo final. Sorteo final. Bueno, contanos, ¿tienen que hacer alguna aclaración respecto de los cupones? Sí, hay algunos cupones enmendados por el hecho de que las personas que habían obtenido el número no pudieron seguir abonando el mismo. Bien. Por ende, hay alguna enmienda. Sí, puede surgir algún ganador que tenga alguna enmienda. Exacto, que corresponde al cambio de nombre. Bueno, escriban a corroborado que esté todo en orden. Sí, sí, ya corroboramos. Bueno, va a ser muy simple, sacamos un cupón, lo muestra la escribana en la cámara y ahí nos enteramos quién es el ganador de una orden de compra. De mil pesos. De mil pesos. Le vamos a pedir a Gisela que mezcle los cupones. Decías 800... 822. 822 de la agrupación Galahari de San José que en el 2018 se están yendo a Bariloche. Ahí está. Ya sabemos entonces ganador de una orden de compra de... Mil pesos. Mil pesos, escribana. Luciana Benítez, es el número 133. Número 133, ahí estábamos mostrando, Luciana Benítez, entonces ganadora de una orden de compra de mil pesos del bono a contribución de la agrupación Galahari de San José. Muy bien. Florencia, ¿algo más para agregar? Muchísimas gracias a ustedes, que pasen todos muy felices fiestas y que buen comienzo de año. ¿Cuándo es el sorteo final? El 5 de enero. Bueno, agradecemos también a la escribana. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos. Gisela, nosotros en el resumen de semana de noticias seguimos de la siguiente manera. Atención, Chajarí. ¿Querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0. Podés pedir los megas que quieras, con wifi incluido y telefonía gratis. Planes para empresas con fibra óptica a domicilio. Multi Chajarí, teléfono 42002, interno 518 y 528. Bien, regresamos de la pausa. Continuamos con nuestro resumen semanal de noticias Esto sucedía. Vamos a seguir con más información que fuimos compartiendo durante la semana. Y otro de los temas tiene que ver con un incidente que se registró en la zona del barrio Naranjal. En el hospital, presuntamente una persona, un joven andaba haciendo picadas en una camioneta. Un vecino del lugar intentó convencerlo de que en el horario y de la manera en que se desplazaba por las calles del barrio no era lo correcto. La cuestión es que se generó un incidente y en este incidente terminó la persona que acudió, reitero, a tratar de calmar al conductor del vehículo lesionada. Devino en una denuncia policial. Nosotros fuimos a conocer mayores detalles sobre este hecho y lo consultábamos al subcomisario Silvio Cáceres, quien estaba a cargo de comisaría número uno de nuestra ciudad. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Sí, es así como vos decís, ayer en hora de la madrugada, más precisamente a las 2 y cuarto de la mañana, se hace presente una persona de sexo femenino, mayor de edad, quien quiere realizar una denuncia porque minutos antes su padre había tenido inconveniente con un conductor de un vehículo, más precisamente de una camioneta, quien minutos antes andaba haciendo picada frente a su domicilio, el padre sale para querer hablar con este masculino, empezó una discusión, este masculino que conducía la camioneta, acelera la camioneta y debido a que le da marcha la camioneta, el señor se prende en una de las partes laterales, más precisamente de la puerta delantera izquierda y es arrastrado por el conductor de este vehículo. Por lo que menciona esta señora que hace la denuncia, que es la hija de la víctima, fue arrastrado 100 metros más o menos. Comisario, ¿dónde se registró, se puede conocer, hay precisiones, en qué dirección fue un rato antes de la denuncia que se hizo a las 2 de la mañana, decía, del miércoles? Sí, esto fue en calle Antártida, 690, frente al domicilio de la víctima, esta persona minutos antes andaba haciendo picada por el frente a este domicilio, este vecino quiso salir a charlar con el conductor para que desista de los ruidos molestos que venía haciendo y también la periodicidad que es una zona transitada para que este masculino desista con la velocidad. Bueno, ¿qué se sabe del estado de salud de esta persona? Fue arrastrada hacia 100 metros, ¿qué delitos se le imputa? ¿O hay imputación de delitos en todo caso en este incidente a partir de la denuncia? José, esta persona es una persona mayor de edad, se encuentra internado en el hospital Masvernat de la localidad de Concordia. El último parte médico que nos brindaron hoy a la mañana es que tiene distintas lesiones, las lesiones son leves, por suerte, y tiene una curación de 15 días, sin mediar complicación. Así que la camioneta está identificada y próximamente la fiscalía en turno podría determinar o tomar alguna decisión con respecto a este vehículo y a este masculino que conducía la camioneta esa noche. ¿Cuál es el proceder de ustedes? Ustedes tomaron la denuncia y se la derivan a la justicia, ya bajo alguna carátula, ¿qué tipo de delito se le adjudica al conductor del rodado en caso de ser identificado? Y constatado que era precisamente el que manejaba el vehículo. Mirá, José, nosotros recibimos la denuncia, logramos identificar al masculino a la camioneta gracias a las cámaras fílmicas y la carátula lo va a dar fiscalía. Pero, como yo te estaba diciendo, las lesiones son, por el último parte médico, son leves hasta estos instantes. ¿Han logrado identificarlo al conductor? ¿Esto es un trámite que queda pendiente? Sí, el conductor está identificado y el vehículo también está identificado. Hay un tema que es recurrente y que tiene que ver con la energía eléctrica. El contrato de concesión de la transportación del caudal eléctrico desde la represa Salto Grande a la estación transformadora que abastece de energía a varias localidades del norte de Entre Ríos y sur de Corrientes. El senador Miguel Piana está trabajando junto a funcionarios del gobierno de la provincia y de otras provincias vecinas que también tienen el mismo inconveniente en lograr la rescisión del contrato para que no sucedan los inconvenientes con el servicio de energía eléctrica que ocurren todos los veranos cuando la demanda se hace importante. Hubo novedades en torno a este tema porque el Senado aprobó una solicitud para que el gobierno provincial reclame ante el Estado Nacional la rescisión de este contrato leonino con Trasnea. Charlábamos con el senador Piana al respecto. Esto sucedía el viernes en Canal 4. Sí, buen día. Buen día. La semana anterior habíamos estado en Buenos Aires con el ministro de Energía por el tema de Trasnea. Y bueno, pero no conforme con eso, más allá de las medidas que según el ministro va a tomar, me pareció que yo debía pedirle al gobernador como máxima autoridad de la provincia que también él intervenga en esto. Y presenté un proyecto de comunicación donde le pido que intervenga ante la Secretaría Nacional de Energía, pidiendo directamente la rescisión del contrato con Trasnea. Y este proyecto fue acompañado por todos los senadores. En esto también debo agradecer que en algunas reuniones estuvo presente la senadora Miriam Espinosa de Feliciano. Y sabemos que está afectando a tres departamentos. O sea, el Departamento de Federación, Federal y Feliciano, más allá de la provincia de Corrientes. Así que por unanimidad fue aprobado. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Bueno, le hacen la comunicación al gobernador. El gobernador tiene que elevar la nota al Ministerio de Energía de la Nación y pidiendo directamente que le quiten la concesión. ¿Esto le da más fuerza al reclamo, Miguel, que venían llevando adelante, o las gestiones que venían llevando adelante para que se avance en la rescisión del contrato? Sí, casualmente hoy a la mañana hablé con el Secretario de Energía de la provincia y me agradeció el proyecto que presenté, porque con esto ellos van a tener más fuerza todavía para seguir avanzando y solucionar el problema. Porque resulta que cuando hay esos cortes, quien se tiene que poner al hombro todo este problema es enersa, sin comerla ni beberla, como hablamos en Creollo. Así que, y no es porque ellos quieran hacerse cargo, porque si viene otra empresa e invierte en lo que tiene que invertir y hace una buena línea y termina de cambiar los equipos, está todo bien. Ahora, si no lo quieren hacer esto de Trasnea, si no lo quiere hacer otra empresa, Trasnea está en, digo, enersa, está en condiciones de poder hacerlo. ¿Cuánto cobra Trasnea, Miguel? Recordanos, ¿tienen números concretos cuánto cobra por prestar un servicio que lo presta media o que directamente en determinadas situaciones no lo presta? Yo de acá de la provincia no tengo, tengo la del Chaco. Acá en la provincia el servicio que presta Trasnea es de 67 kilómetros. En el Chaco son 47 kilómetros y por esos 47 kilómetros cobra 10 millones de pesos por mes. 10 millones de pesos por mes, pero aparte de eso, el servicio que presta es el mismo que presta acá, o sea, nada. Son 10 millones de pesos que los tipos ganan y lo vienen ganando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, me parece que estas cosas nosotros, yo no puedo mirar para otro lado. Me cuesta porque, ¿sabes qué pasa, José? Son empresas que en otros tiempos se han apoderado del país, lo han tomado por asalto y han hecho las cosas tan bien como para no sacársela y seguir lucrando. Bueno, pero por ahí no son tan fuertes también. Es cuestión de atreverse. Y por eso yo trato de, no miro el color político de quien me va a acompañar. Busco que me acompañen todo y en esta tenemos que estar todos juntos, ya sea de un partido u otro, por eso me acompaña siempre la senadora Miriam Espinosa y ahora le pido al gobernador, he ido a acompañarlo, o me ha acompañado el secretario de Energía de la provincia. Entonces, me parece que si nosotros dejamos un poco de lado esta mezquindad y nos ponemos a trabajar en serio, a largo, a corto o largo plazo le vamos a solucionar el problema a la gente. Porque es un problema, yo a diario recibo llamado, Miguel pasa esto, Miguel pasa esto otro. Y bueno, yo no quisiera recibir llamado de eso, pero tampoco voy a dejar solo a la gente. Así que, bueno, en esta pelea estamos. Estuvieron presentes representantes de la firma El Carmen, que tiene una planta procesadora de jugos cítricos en el parque industrial. Hay un conflicto que viene ya desde hace algún par de años atrás, desde administraciones pasadas, respecto de la contaminación del arroyo Alpargatas, que pasa por uno de los costados del parque industrial y que vuelca sus aguas al arroyo Mandizoví, que a su vez también vuelca su caudal en el lago de Salto Grande. La cuestión es que la salida de expluentes de esta fábrica está contaminando presuntamente las aguas del arroyo Alpargata y se ha hecho todo una movida a los efectos de que, bueno, se construya una planta de tratamiento de los efluentes industriales. Hay nuevos propietarios de la firma El Carmen que estuvieron reunidos con el Intendente para expresarle que avanzan a partir del año entrante en una obra de infraestructura que intentará solucionar este inconveniente. Al término de la reunión hablábamos con el concejal Marcelo Borgesan, quien está a cargo transitoriamente del Poder Ejecutivo Municipal, porque el Intendente está en uso de licencia por vacaciones. De manera que Borgesan nos contaba sobre esta reunión con representantes de la firma El Carmen. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Sí, ayer, miércoles, 27, empezó la licencia del Intendente Municipal y estoy en reemplazo de él acá en el Ejecutivo. Por supuesto que estamos en receso, así que el movimiento es menor. Y en el cargo mío, en el Consejo Deliberante, está la concejal Alicia Peliquero a cargo del Consejo Deliberante. Marcelo, una de las primeras actividades que han desplegado tiene que ver con una reunión que hoy mantuvieron con representantes de una empresa que tiene planta en la zona del Parque Industrial. Contanos a raíz de qué la reunión, con quién es. La reunión fue pedida por el grupo El Carmen Sociedad Anónima, estuvo representado por el apoderado ilegal, que es el doctor Mariano Caprarulo, y el licenciado Salazar, que es el gerente del Carmen. Ellos vinieron a traer un poquito, haciendo historia, a partir del mes de mayo de este año, el municipio empezó a tener, sacó una resolución solicitando que la empresa cumpla con el tratamiento de los efluentes, dado que a raíz de varias inspecciones que había realizado el sector de bromatología y de medio ambiente de nuestro municipio, había contratado que no habían empezado los trabajos necesarios como para solucionar este tema. Así que a partir de ahí se empezó a presentar algunos proyectos, se presentó un anteproyecto que fue rechazado porque no cumplía con lo estipulado por la ley, y en el interín de este año compra el paquete accionario de una nueva empresa y se hace cargo de esta firma y esta empresa tiene intenciones de regularizar esta situación. Tal es así que se empezó a charlar el tema y con fecha 13 de noviembre el municipio lo intimó a la empresa por 30 días a Beli para que presente un proyecto definitivo de tratamiento de efluentes que venció ahora los primeros días de enero. Así que vinieron a cumplir en término con esto, trajeron un proyecto que lo vamos a estudiar, un proyecto, una inversión de unos 20 millones de pesos aproximadamente, que contaría en tres fases, que ya empezó una en este año haciendo movimiento de suelo y empezaron a comprar algún tipo de máquina con el presupuesto que tenían este año. Y los primeros días de enero empezarán con todo lo que es el trabajo de hacer los planos, los papeles, como va a presentar acá en el municipio en planeamiento y la obra civil estaría comenzando a partir del mes de marzo, abril del año que viene. ¿Tienen plazos para ejecutar esta obra la empresa? Sí, tienen un plazo que, bueno, ellos tienen la memoria descriptiva, proponen un plazo de un año como para arrancar con la primera fase, estarían terminando o haciendo las primeras pruebas por allá por finales del 2018. Es una inversión, la verdad que estuvimos mirando, la memoria descriptiva que es una empresa italiana la que otorga el know-how para hacer esta obra importante. Así que la verdad que está muy completo el trabajo que han traído y bueno, eso quedó en manos de la que está encargada de área en la municipalidad, que es Griselda Quintana, que lo van a estudiar junto con las otras áreas para ver si está acorde a los requerimientos que nosotros tenemos. Mientras tanto, durante el 2018, ¿qué va a suceder con los excluentes del Carmen? Bueno, la idea del tratamiento es que tratar de que sea lo menos contaminante posible, por supuesto que no se va a lograr lo que se va a lograr después cuando la planta esté funcionando 100%, pero se le pidió que, en la medida de las posibilidades, ellos ya hicieron un trabajo que es un trabajo parcial, que es con filtros, que por lo menos no tira todo lo que tiraba antes, sino que sale un producto o un líquido menos contaminante. Desde ya que lo ideal va a ser cuando tengan la planta terminada. ¿Conforme con este paso que se ha dado? Sí, conforme porque a raíz de todo el trabajo que hizo el municipio, este seguimiento, vamos a tratar de que se solucione este problema y así poder cumplir también con el medio ambiente de la provincia, donde ellos también hicieron el compromiso. Otro de los temas que se destapó esta semana, o la semana anterior, para ser más precisos, fue la detección del vector del HLV en una quinta ubicada en la zona de Ibiza del Rosario. Se viene hablando desde hace muchísimos años de los daños que ocasionaría la presencia del HLV en la actividad citrícola de nuestro medio. En función de eso, que hubo una movida importante para comenzar a trabajar con varios actores en el monitoreo y la prevención de la llegada del HLV. Fernando Borgo es presidente de la Federación de Citrus de la provincia de Entre Ríos. Hablaba con nosotros justamente sobre este tema y una reunión que tuvo lugar en la semana pasada, el viernes de la semana anterior, en la ciudad de Concordia. Esto sucedía el martes en Canal 4. Sí, bueno, la semana pasada, como ya casi todos sabemos, se dio a conocer la noticia de que encontraron en la zona, en principio se dijo en el norte del macizo, o en realidad no, en el norte de Entre Ríos, la presencia de diaforina, o sea de la chicharrita, infectada con la bacteria del HLV. Nos había convocado Senasa el viernes en Concordia, en su sede en Concordia, al sector privado, o sea fue convocada la FECIER, fue convocado también la parte política, estaban en esa reunión presentes los intendentes de la zona, estaban algunos legisladores, bueno, Senasa, INTA, los círculos de ingenieros también, estaba COPAER, estaba CIPAF, presente también en la reunión. A ver, no me quiero olvidar, ah, Ministerio de la Producción de Corrientes, porque a esta situación se la evalúa como macizo, cítricola, no solamente Entre Ríos, sino también el sur de Corrientes. Estaba la Secretaría de Producción de la provincia, estaba el secretario Álvaro Gavás, y estaba también el director, el secretario de, no, director, perdón, de la provincia también, Lucia Mavet. Bueno, y habíamos, éramos, no sé, ahora hemos sido como 40 personas entre distintos dirigentes de distintas instituciones. Bueno, Senasa presentó el protocolo de acción que ya está preestablecido para estas contingencias, el cómo es, el protocolo había salido a audiencia pública no hace mucho tiempo, varias instituciones y personas en general hicieron algunas cuestiones con respecto a esto acá, todavía, si bien ya está preestablecido, está sujeto a algunas pequeñas modificaciones, no de fondo, sí, en cuanto a redacción, porque se creía que podía ser conveniente estas modificaciones. Bueno, ese protocolo se pone en marcha, básicamente está apuntalado en tres pilares, uno es el control del vector, hasta ahora nosotros, al no tener la presencia de la bacteria, no veníamos haciendo un control efectivo, sí se sugería que estén atentos y tratar de bajar la población, pero no un control efectivo, bueno, ahora sí hay que disponer un poco más de herramientas para lo que es el control de la chicharrita, que es la única manera de tratar de evitar el contagio lo más que se pueda. Otra de las patas es aumentar los monitoreos para tratar de hacer una detección temprana de síntomas que seguramente van a aparecer en planta ya, porque al encontrarse la chicharrita quiere decir que la bacteria está en la planta, así que al cabo de un tiempo tendrá que aparecer esos síntomas, bueno, hay que hacer monitoreos para tratar de hacer esta detección temprana, que justamente por eso se encuentra la chicharrita infectada, porque además de los monitoreos que venía haciendo Senasa, desde el sector privado se fortaleció justamente esos monitoreos, se triplicó por ahí la zona registrada y en esos monitoreos se encuentra la presencia de la diaforina infectada y haberla encontrado sin que hayan aparecido los síntomas en la planta es una gran ventaja a la hora de tomar las medidas. Fernando, sin especificar el sector específico, los productores ya están enterados, bueno, los productores en donde se encontró, se detectó el vector de esta situación. A ver, yo creo que con buen tino nosotros por ahí nos preocupábamos con Senasa porque no nos daba la especificación concreta del lugar, creo que con buen tino nos explicaron en esa reunión, al haberlo encontrado en diaforina es un poco subjetivo el lugar donde está, o sea, la diaforina se la encontró en una quinta, y eso está claro, pero al estar en un insecto que tiene movilidad no se puede certificar que... Puede estar ahí y al rato puede estar en otro lado. Exactamente, al no haber encontrado síntomas en planta no hay un lugar concreto real donde la enfermedad esté. Por eso yo creo que para no estigmatizar a nadie está bueno que se marque una zona un poco más grande. Hoy la zona se reduce a lo que es la comunidad de Villa del Rosario, entiendo lo que nos explica Senasa que es entre Villa del Rosario y Chajarí la zona, puede ser en cualquier lugar al norte, al centro o al sur de este límite, entre Chajarí y Villa del Rosario, pero es más o menos en la zona. Un incendio de dimensiones importantes en la zona del barrio El Retobo se registró en la noche del miércoles, personal de bomberos con una ardua tarea durante todos estos últimos días a raíz del clima y a raíz también de las condiciones del suelo y de los pastizales, tuvo que trabajar, intervenir y sofocar este incendio en nuestra ciudad. Maximiliano Ruiz Díaz es uno de los integrantes del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí y sobre este hecho nos brindaba algunas precisiones en el transcurso de esta semana. Esto sucedió el jueves en Canal 4. Sí, el día de ayer tuvimos alrededor de tres intervenciones durante la jornada de ayer, una de las cuales el de mayor magnitud seguramente por los vecinos habrán dado cuenta fue en la zona del barrio San Clemente, más precisamente atrás del arroyo colorado, digamos la zona del Badén de Alem, donde está una fábrica de ladrillos, toda esa parte de ese predio se prendió fuego alrededor de las 21 y 30 horas más o menos. Bueno, ¿lograron extinguirlo? ¿Cuánto tiempo demandó? ¿Cuántas unidades intervinieron? Y bueno, en ese caso es un predio muy complejo, digamos, para el ingreso de unidades, solamente se lo hizo con personal terrestre, digamos, con equipo de ZAPA, en el cual también desplegamos una unidad para la zona del barrio San Clemente, porque había vecinos que estaban llamando a la central preocupados, digamos, por el tema de las llamas grandes, mucho humo alrededor de las 10 de la noche, y bueno, sabemos que hay casas linderas en la parte del predio ahí, entonces dispusimos un móvil para la tranquilidad de los vecinos. ¿A qué hora los extinguieron? Y en su totalidad fue alrededor de las 1 y 30 de la madrugada, más o menos, en el cual se terminó el último foco, digamos, de apagar. El problema que, como le explicábamos los vecinos, que se hizo un poco más grande porque optamos por la decisión de hacer una quema controlada, digamos, hacer un contrafuego y que se queme hacia la vera del arroyo, para que no nos traiga inconveniente a futuro, ¿no? Entonces hicimos alrededor de 2 hectáreas, más o menos, se quemó en su totalidad. Bueno, Maxi, ¿está establecido? ¿Se originó, digamos, por la mano del hombre? ¿Alguien inició fuego y se le descontroló? ¿Fue alguna otra razón? Y el inicio nunca se sabe, bien, hay veces puede ser una botella de virus, alta temperatura, el sol, mayormente, en un 80% hay veces del hombre, negligencia, o hay veces por querer prender fuego. Esa fue la problemática que teníamos anoche en esa zona, digamos, que lo íbamos pagando, y en la zona de las vías donde divide el barrio Retobo, digamos, con esta zona, había unos individuos que por ahí iban iniciando el fuego de vuelta, fue que se nos complicó la tarea también a nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué otros siniestros tuvieron que acudir? Después tuvimos unos pequeños focos de incendio en la zona norte de la ciudad de Chajarí, digamos, más precisamente lo que es la parte del predio de Curillú, el autódromo, el cartódromo de esa zona, pero nada que no se haya podido sofocar con una sola unidad. A la noche también recibimos una alerta alrededor de las 12 y 30, cuando teníamos dos unidades, precisamente en el barrio San Clemente, de un principio de incendio en la zona del barrio Chispa. Gracias a Dios, acudió el móvil policial, donde verificó que era mentira, digamos, fue un llamado mentira a la central, uno de los tantos que tenemos, así que por lo menos pudimos hacer descansar al personal a las 2 de la mañana, más o menos, ya el personal estaba con las unidades prontas a salir por si pasaba algo, y haciendo su descanso debido, ¿no? Bien, por último, insistir en la comunidad, que tenga todas las precauciones del caso, es una época difícil, y bueno, el recurso humano se agota. Y es una época muy complicada para nosotros. Este verano, desde que empezó, estábamos teniendo bastante trabajo, hay veces por problemas climáticos, otras veces por problemas humanos, pero hacer el hincapié, hacer el hincapié que está prohibido la quema pastillale, eso trae sus consecuencias, digamos, hasta tiene época, hasta alrededor de marzo más o menos, que en el cual el vecino, si va a quemar, que avisa al 100 que llame, voy a hacer una quema de pasto, la estoy controlando, no se preocupen si lo llaman, porque, como digo siempre, esto al ser voluntario, también la gente sale de su trabajo, de su jornada con la familia, entonces un poco es gastante, ¿no? Punto final para esta edición del resumen semanal de noticias Esto Sucedía. Primer resumen de noticias que ofrece la programación de Videocable Chajarí. Para nosotros, lo que representa el último programa de este ciclo 2017. Nos queda simplemente desearles un feliz final de año, un mejor comienzo para el 2018, y bueno, invitarlos a continuar en la programación de nuestro canal con estos programas que estamos reiterando, que han sido parte de la producción generada esta semana en Videocable Chajarí Canal 4. La cámara que nos acompaña, la de Juan Martín Vera, la edición y dirección a cargo de Julián Bonelli, la producción de Nicolás Pinto, dirección general de José Alberto Pozzoni, quien les habla es José López Zapata. En nombre de todos, muchas gracias, feliz fin de año, buen comienzo del 2018, y nos reencontramos como siempre, a todo momento a través de la pantalla de Videocable Chajarí. ¡Gracias! ¡Gracias!